I wish we coulda fall in love I wish we coulda fall in love Pero soy demasiado tímido Me, tiene nada en courotibio Me, tiene nada en courotibio I wish we coulda fall in love Pero soy demasiado tímido Me, tiene nada en courotibio Me, tiene nada en courotibio I, 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 I en su vida Ella busca un pintor, no Que seas suicida, pero muero por amor Chorimé alegre a la vida Contigo estoy mejor Chodí mal en el labio, pa-pa-pa-pa-da-na-na-vija Te mamo' bebiá, chorita con Lucia Ahora chorita Lucia, chorita Lucia I wish we could've fallen out, 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 out D-d-d-demasiado tímida D-d-d-d-d Vida nada del coro tibia D-d-d-d-d Vida nada del coro tibia Uy, uy, uy Y surgery Berne nada del coro tibia vom cor quo G緣 Do Verde nada del coro tibia Gracias.